¡Mujeres! ¡Otra y pendeja! ¡Otra y pendeja! Para mí, Fefita la Grande, mi vieja Fefa, es un ser humano maravilloso porque yo tengo la oportunidad de conocer a la vieja Fefa, la persona, la madre, la amiga, el ser humano, que es una persona increíble y le doy muchas gracias a Dios por tener la oportunidad de trabajar con ella. Por ejemplo, tu cotidianidad. Tú sabes que con la cuestión de las fotos ahora es un lío con la ropa, que uno no puede repetir. Entonces, a mí no me gusta repetir. He tenido, tengo casi como ocho, casi un año, alguna. Eso no lo aguanta nadie. Además, la ropa no es desechable. No, no, no. Y además que mi diseñador, que tú sabes que mi diseñador preferido es Leone Lirio, que los puedo mencionar, la que tengo en Nueva York, a Carmen, Leone me dio una idea. y me dijo, mira, si te van a regalar algún enterizo, dile que te lo ven plen. Entonces, tú lo abordas. Lo modifica. Lo modifica. Por ejemplo, vamos a poner esto. Este, este, no vino así. Esto... Tú tienes mucha ropa chula Fefa. Sí, hay unas cuantas ropitas ahí. Por ejemplo, déjame ver si lo encuentro. Por ejemplo, este no vino así. Esto vino... Solo así, 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 solo así. Entonces, yo compré esto. Y lo fuiste colocando. Y ya hay otro. El día que yo quiera, por ejemplo, que casi ya no lo... Pues yo me lo pongo acá, hago como este. Este vino así, entero así, ¿verdad? Así. Sin nada. Entonces, me lo... Te lo adornaron. Entonces, eso es lo que me dice. Y así es que estoy haciendo últimamente, porque esto no lo aguanta nadie, no. En el 2003, tú mencionaste de repilón hace un rato, el calendario. Ahí, junto con una explosión de comunicadoras y demás, pero fue Fefa vino a revolucionarlo. Todo con este calendario. Te arrepientes, lo volverías a hacer. No me arrepiento y lo vuelvo a hacer. No tengo ningún problema. Te consideras una mujer sex symbol. Sí. Yo sé. Y me siento bien parada, bien puesta. No tengo ningún tipo de problema. Tú vas a diario, Ignacio, miren. Nunca he visitado las puertas de un gimnasio. Sí, eso es natural. Nunca me... Bueno, yo no entiendo cómo decirlo ya, porque tú sabes que... Oye, yo soy un artista. No van a hablar de Francisca. Es de Fefita. Pero Lu, te lo juro, pues mi madre muerta, que no tengo para qué decir eso, porque eso sería hasta... ya salirme del torno de mi conversación, hablar de mi madre muerta. Yo nunca me he hecho nada. Nada, nada, nada. Yo no tengo nada. Yo tengo 79 años. Espérate, espérate. Muy bien puestos. En esos días dije que me ibas a subir como de mierda así. Tome mi nalga así. ¿Te harías algo, entonces? Sí, porque no. Claro, yo no me conocía nada. Pero como que nunca... Mira, tú sabes que yo soy sobreviviente de cáncer. Y tengo este seno operado. La gente dice que la vieja se hizo la teta, que se hizo la valla, que se hizo un brazo, que se hizo la pierna, que se hizo... Óigame, no me he hecho nada. Yo tengo solamente una lista. Cuando parí mis seis muchachos, me quedé un poco de barriga. Todas las jovencitas así como... Porque la gente, sabes que la cosa es moverla. Tú ves una foto tuya de... Vamos a poner aquí, porque tú eres una mujer muy joven. Atrás. Y tú ves mejor ahora que esa foto. Sí, porque vivimos otros tiempos. Exacto. Me gusto más ahora. Ajá. Es que... Las cosas son diferentes. Pero yo no tengo nada absolutamente. Con decirte que el doctor siempre me dice, vieja, ven para arreglarte el seno. Digo, mire, déjeme mi teta tranquila. Que esta yo no siento por ella, por esta sí. Déjeme mi teta quieta. Y tú me vas a comer mi teta. Déjeme mi teta quieta. Como, no, 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 no vuelve con eso. Pero ven para arreglarte, van para ponerte el jugador. Y digo, déjeme la teta. Y que me lo arregle. Y que me quieran tal cual, porque así he vivido. No. Y muy bien vivido. Y el hombre que se va conmigo a la cama. La gente cree que el dique eso es rapidísimo. Con el novio que me pidió a mi matrimonio, ¿te acuerdas cuando me cumplí en el 75? Que me dio un anillo que por cierto ahí está. La gente le decía, tú si eres pariguayo, ¿cómo vas a decir que tú no te estás comiendo la vieja? Le decía, es que usted cree que es fácil, usted cree que es igual que lo que la gente habla. Esa mujer es jodomísima. ¿Por qué lo dejaste? El hombre, no, 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 no nos separamos, pero estamos bien. Por cierto, el sábado le pedí una fiesta a él, que tenía una fiesta en su negocio. Se acabó el amor, ¿por qué no el matrimonio? No quiero hablar de eso. Enséñame el anillo entonces. Raulito. Muchas gracias. Está muy linda la cocina, pero tú me prometiste a mí que tú me ibas a cocinar y yo veo esto muy lento. ¿Lento? Sí. Aquí no. Ah, la cocina está lenta. Pero yo no veo nada. Es verdad. Ven a ver para que tú veas lo que te tengo. No, 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 no. A mí me... Espérate. Nunca cocina lenta en la casa de la vieja, pues, pa. ¿Cómo? Mi amor, yo no sé si a ti te va a gustar o si es que mi cocina está lenta. No, no, no. Espérate, espérate. Yo entiendo. No, no, no. No, pero no te lo comas. Está lenta la cocina. Guau. Ah, la cocina está lenta. Dame el cuchillo. A ver si es verdad que la cocina está lenta. Para que tú me digas, para que tú me digas ahora. No, no, no. Retiro. Ah, retira lo dicho. Retiro lo dicho. Rompia ahí. Por aquí. Ah, espérate. Rompia ahí. A ver si es verdad que la cocina está lenta, yo no entiendo. Espérate. Porque dime, linda. Abra una tijerita mejor. Mira, yo rompo eso ahí después. Mi amor. Déjame quitarte un cuerito. Cójalo, pero mi amor. Tú no tienes que hacer esto. Ah, que tú no sabes de esto. ¿Qué huevo? Del campo. No, no te preocupes. Que no va a pasar nada. Si está eso con tu propia mano. Porque tú me dijiste a mí que la cocina mía está lenta. Yo voy a ver si es verdad. Yo voy a ver si es verdad. Agárame aquí a esta Francica. Francica, ven. Francica. Ven acá. Francica, ven. No, Raúlito, Raúlito, ven acá. Raúlito, ven acá. Pa' que tú me digas. Agarra aquí, agarra ahí, agarra ahí. Espérate. 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 Yo te aviso, yo te aviso. Pa' que tú me digas. Yo tengo que verificar que está bueno. Además, no va a entrar una sola. A ver, no se preocupe. Está linda la cocina. Y ahora? Y ahora, linda. Retiro lo dicho. Ah. Retira lo dicho. Oh, wow. Mira. Dame un cuerito. Que tú quieras, mi amiga. Dime, linda. Dime, linda. Aquí son muchas la gente que viene. Dime, linda. Esta. Dime, te cuento. Un caco de este señor. ¿Cómo se llama este caco? Pero, ¿es verdad que ya cocina? Claro. Yo creo que yo nada más se toca con yo. Me encanta a mí. Y hablar. Porque la mujer que habla más que yo. Cocina tú en Navidad. Bueno, los 24, yo le hago una comida a mi hijo, Raulito. Que es el único que está aquí en el país. Porque mis otros hijos viven en Estados Unidos. Y también tienen sus quehaceres y su cosa. Raulito, trae un plato. ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí, hablar como diseñador de modas de Fefita la Grande. Un ícono de la música típica dominicana. La Mayimba. La que todos queremos y la que todos respetamos. Pero, tenemos que decir que es un poquito loca. Un poquito loca, ¿por qué? Porque ella es espontánea, libre, feliz. Y entran lo que en nuestro lénsico podríamos decir. En la categoría de un personaje. Un abrazo. Te amo, mi Fefa. Toma uno. March. Action. Si de acento se trata o es hombre. Para un acento español de primera. Aceitunas Coya. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas. Y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado único. Único. Con pimiento natural asado. Y qué clase de condimento. Que si son Goya, la gata y tuna. Que tiene, que tiene, que tiene que ser un bueno.